María Fernanda Cabal puso en duda la transparencia de la UNP e increpó al presidente. ¿Petro tendrá algo para decir? La senadora enlistó por lo menos 7 casos en los que las camionetas de la entidad han sido utilizadas de manera indebida. Actores armados, secuestrados y menores de edad han sido transportados en ella. Las múltiples irregularidades encontradas en la Unidad Nacional de Protección que involucran la indebida utilización de camionetas brindadas que deberían servir como medidas de protección para personas en condiciones de polígono, llevaron a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal a cuestionar el presidente Gustavo Petro, pues actores armados han sido interceptados movilizándose en vehículos de la entidad. ¿Qué está pasando en la UNP? Solo este año se reportan estos hechos donde narcos, supuestos líderes, guerrilleros de las FARC y el ELN se movilizan en camionetas del Estado. ¿Petro tendrá algo para decir? Criticó la congresista de la oposición en su cuenta X. Las irregulares en la UNP La senadora enlistó por lo menos siete hallazgos que ha puesto en duda la transparencia y legalidad de la prestación de servicios de protección por parte de la UNP. El primero de ellos registrados el 24 de febrero de 2024, fecha en la que una camioneta de la entidad estaba siendo transportada 74 kilogramos de cocaína. Una permanente de paz identificado como Ardes Borges Gómez, alias Yesig Guevara, fue capturado por estos hechos. El segundo se presentó el 6 de marzo en Antioquia, donde las autoridades de tránsito detuvieron una camioneta oficial en la que había propaganda de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Luego, el 18 de junio, una escolta de la entidad identificado como Jet Li, André Girardo Marín, de 36 años, fue capturado por llevar consigo a una menor de edad en una camioneta oficial, sin su consentimiento, aparentemente, para entregarla a un grupo armado. Los hechos se registraron en el PED AG de Betania, Ruta Popayán, Cauca, Tuluá, Valle. El 23 de julio, varios disidentes de las FARC fueron interceptados en una caravana de camionetas de la UNP de Antioquia. Algunos de ellos tenían órdenes de captura vigentes. Entre los guerrilleros que se movilizaban en los vehículos estaba Edgar de Jesús Orrego Aragui, alias Piro, Ellison Chavarriá Escobar, Javier Ramiro y Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcao. Además, en una de las camionetas en cuestión también iba un menor de edad que fue reclutado de manera forzada y que duró 5 años en las filas de la estructura 36 de la disidencia de la FARC. El menor fue remitido a la inspección de Permanencia de Bello, Antioquia y después fue llevado al ICBEP donde se encuentra en este momento. El reclutamiento es un delito, es un crimen de guerra. Suficiente razón para desmontar ese engañoso cese al fuego. Precisó en su momento en el que hizo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. El 8 de agosto las autoridades detuvieron una camioneta de la entidad asignada al esquema de seguridad del alcalde de Tumaco, Félix Antonio Henao Casanova, en la que encontraron 1.400 cartuchos 9 milímetros guardados en 28 cajas, así como una pistola y dos proveedores. Al día siguiente un gobernador indígena de resguardó agua o jal. La turbia fue descubierto transportando 230 millones en un vehículo de la entidad. El hombre logró escapar de las autoridades, luego de no poder dar explicaciones sobre la procedencia del dinero. Finalmente el 13 de agosto las tropas del ejército nacional interceptaron una camioneta en Tame, Arauca, en la que presuntamente integrantes del ejército de liberación nacional ELN se estaban movilizados. La senadora María Fernanda Cabal indicó que, según datos iniciales, el vehículo pertenecía a la ONP. Sin embargo la entidad desmintió dicha información. Camioneta inmovilizada en enfrentamiento entre fuerza pública y grupo armado en Tame, Arauca. No está en base de datos de la ONP. Se trata de un vehículo placas RBQ-144 en donde el grupo armado transportaba a un secuestrado esposado, explicó la unidad en X. Amigos MG Noticias, si no estás suscrito por favor suscríbete a mi canal. Estamos actualizando nuestra información en cada momento. Sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del SuperTags. Regalarnos tu opinión en la barra de comentarios. Activa la campana para recibir información de última hora. Y por último, dale like y comparte con tus amigos, familiares y conocidos. Muchas gracias.